Los aficionados al manga y al anime están enhorabuena porque el 15 de diciembre se celebra el Día Mundial del Otaku, una celebración que aunque no es oficial está muy extendida en redes sociales. Son muchos los perfiles que rinden homenaje a los apasionados a la cultura japonesa y la celebración que se está universalizando cada vez más. Este término se emplea para nombrar a una persona con aficiones relacionadas con el manga o el anime, aunque también se emplea para describir a una persona a la que le gusta el cosplay del inglés custom play o sinónimo de disfrazarse, haciendo referencia a alguien a quien le gusta disfrazarse, sobre todo de personajes relacionados con el mundo de los videojuegos o personajes de manga o anime. Si eres fan de la cultura japonesa siempre puedes hacer un maratón de películas de esta temática como los clásicos de Akira de 1988 o El viaje de Chihiro del 2001.